Cada una de las tres ciudades vivió distintas metodologías, distintos lugares de esparcimiento. En lo que respecta a la ciudad de Río Grande, sabíamos que teníamos dos lugares principalmente habilitados para hacer fuego. Uno es el camping privado, que se encuentra a 50 kilómetros hacia zona azul, y el otro es puente de justicia. Esto dado la normativa que determinaba a través del área de manejo del fuego, cuáles eran los lugares habilitados. También teníamos que tener en cuenta que el clima no nos iba a acompañar, que iba a haber días de mucho viento, y bueno, esto fue así. Lamentablemente hubo que intervenir el día sábado, en horas del mediodía, en lo que fue o lo que es el sector de las vertientes. La información que nos aportaba es que en el lugar se habría comunicado un principio, un poco ismio. Rápidamente acude el personal de la comisaria segunda, que era el personal que había sido comisionado para reforzar este sector. De igual manera lo tuvo que hacer personal de defensa civil, bomberos voluntarios, manejo del fuego, recursos naturales. Hubo que desplazar mucho material y muchos recursos humanos en este sector. Y habíamos recordado que no era un sector que estaba habilitado para acampar o para hacer fuego, ¿no? Ante esa situación, ya a últimas horas del día sábado se determinó, para no generar desperdicio de recursos humanos, mantener una restricción en lo que es la ruta EF. Esto de manera preventiva, es mucho el recurso humano y material que hay que desplazar y hoy por hoy no estamos en condiciones de desperdiciar recursos, ¿no? Por eso es que se ha tomado esa determinación. Y bueno, lo que fue el tránsito vehicular no es lo que se esperaba. El día sábado fueron o cruzaron por el desagamento un poco más de 450 personas hacia zona sur. Lo mismo, una situación prácticamente similar, un poquito más de personas, de familias, fue el día domingo, 750 aproximadamente. Y al día de ayer ya fue un número muchísimo más reducido, ¿no? Pero, como le digo, más allá de esta intervención que hubo en el sector de las vertientes, no hubo que lamentar ningún tipo de intervención de otro motivo.